¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a otro capítulo más! ¡Bienvenidos a Tomb Raider! Vale, eh... Vale, eh... Creí que ya... ¡Qué raro, ¿no? Aquí ponemos... Aquí nos falta poner otra cosa, ¿verdad? Ah, pues si ya hemos puesto la fecha y el arco. Y hay agua y todo. Vale, pues nos falta darle aquí. No, pues no. Vale, puedes, eh... Ah, 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 ah. Esto de aquí. Vale, ahora sí, no. Sí. ¿Qué visión más encantadoramente truculenta? ¿Y esto? ¿Has encontrado el cilindro de caja de música? Por fin estoy llegando a algo. Vale, 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 vale. Ya está. Entonces, de aquí ya hemos terminado, Lara. Pero no... Sigue sin abrir. No se puede abrir esto. Con esto basta para un corto viaje de vuelta. ¡Gracias! Bueno, lo de la flecha y la espada Lo de la flecha y el arco se entiende ¿No? Pones la flecha y el arco y ya está ¿Vale? Yo creía que Que me iba a dejar en el punto de control Por ejemplo aquí Pero no, no, no Me ha dejado ahí En la estatua Vale, ahora hay que ir Yo creo que hay que ir a la habitación aquella Que faltaba algo Vamos Que creo que es esta de aquí ¿Verdad? Que me parece que es esta de aquí Y con esto yo creo que ya A ver Sí ¿Qué melodía tan agradable? Vale, perfecto Lo hemos conseguido Lo hemos logrado Muy bien Nada Vale Eh Ah, vale Tendremos que ir a la base Hola, muy buenas chicos Muy buenas Eh Ahora estamos en una parte del Estamos en una parte del Del juego Que yo creo que Ya lo hemos terminado Vale, ya lo hemos terminado Un momentito Que termina de leer Vale Entonces Eh Aquí se trata de De tocar los instrumentos Pero Yo creo que sí que Se tiene que solucionar Aquí un enigma Yo pienso que sí Pero yo no he sabido Solucionarlo Realmente Entonces Yo lo que voy a hacer es Eh Poneros Os voy a poner En la parte En la parte final Sea en caso Vamos a poner En la parte final Del vídeo Vale Porque yo lo estoy Regrabando ahora Entonces No Mira este Suena una melodía Uno Dos Y tres Que es la La melodía Que suena ahora Del fondo de música Pero no sé No sé resolverlo Yo lo sé No lo sé No lo sé Pero el rollo es este El rollo es este El rollo es este El rollo es este Aquí lo estoy probando Otra vez Pero Pero sí que yo creo Que tienes que tocar Una melodía Lo digo porque hay Suena Diferente Cada vez Lo digo porque hay Tres objetos Que se animan Y tienes la caja De música Para El tocadiscos Hay un momento Hay un momento que lo hago Espera un momento Que es este Os lo voy a enseñar Más para atrás Esto Que busco Ya lo tengo Vale Ya lo tengo Tengo Un De esto A ver Lo voy a poner En el principio Y lo voy a poner fuerte Vale A ver A ver No sé cómo hacemos esto No se escucha bien Espera un momento Lo podemos arreglar Un momento Un momento A ver Espera que os lo busco A ver si se escucha bien Vale A ver Sí Esto debe estar Lo más seguro Que En el YouTube Vale Espera un momento Vamos a hacer una cosa Vale Ahora Se ha quedado parado Porque He parado el vídeo Un momentito Que os busco Quiero buscaros una cosa Y quiero que lo escuchéis Espero que nos escuche un anuncio Espera que se carga internet Yo creo que sí que debe estar en el historial Yo creo que sí que debe estar en el historial Si no os lo pondré en el móvil Espera un momento A ver Lo busco también en el móvil A ver Historial No Mi canal no Inicio Biblioteca Historial Vale Ya lo tenía delante Vale Vale Mira Lo voy a poner fuerte Vale Para que lo escuchéis Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a decir, esto es piano, esto es el alpa y esto es el otro instrumento, ¿vale? Que tiene forma rara, ¿vale? Que debe tener un nombre. Lo pongo. Este es el piano. ¿Vale? Ese era el piano. Bueno, me parece... Y ahora toca el alpa. Y ahora... Ah, vale, es un cuatro. Ahora, este es el otro instrumento. ¿Vale? Entonces, realmente sería... El piano. 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 Espérate un segundo. Vamos a hacer una cosa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El piano. Arpa. Arpa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro veces el arpa. Uno. Dos. El piano. Uno. No. Tres. Cuatro. No, ya... Espera, espera, espera. Me falta el otro instrumento. Espera un segundo. Me falta el otro instrumento, ¿eh? Espera un momento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco veces. Esto no lo he hecho yo en el juego. Vale. Pues eso es lo que tenéis que hacer realmente en esta parte de aquí, ¿vale? Es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es dejaros los créditos, ¿vale? Es lo que tenéis que hacer aquí, ¿vale? Realmente lo que tenéis... Yo no lo he hecho, ¿eh? Yo no lo he hecho. Pero yo creo que sí que se tiene que hacer algo, ¿vale? Yo he estado mirando las guías de otros sitios y dicen que no se tiene que hacer nada, ¿vale? Dicen que no se tienen que hacer nada. Pero yo pienso que sí que se tiene que hacer, ¿vale? Os dejo con el vídeo. No lo sé, chicos. Creo que es un buen momento para dejar el capítulo de hoy aquí. Creo que ya hemos terminado. Creo que ya hemos terminado el juego, ¿vale? He mirado una guía, ¿vale? Porque no sabía lo que se tenía que hacer aquí realmente. Entonces, nada. Te voy a echar de menos. Bueno, te vamos a echar de menos. Nada. Que te vamos a echar de menos. Bueno, es igual. Ya sé que a ti te importa un pleno. Pero nosotros te vamos a echar mucho de menos. Y eso es lo que importa. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por seguir toda la historia del juego. Comenta en la caja de comentarios que te ha parecido la historia. Dale un buen like y suscríbete al canal. Nos vemos en otra aventura. Hasta pronto, chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal!